Mientras yo leía esta historia verdadera, no podía determinar si yo estuviera decepcionado, molestado, confundido o si tuviera diversión. Bienvenido a todos a otra reseña en Spangler. Soy Michael y estos son para ellos que quieren las palabras directamente de la fuente original. Y hoy la fuente es un libro australiano. Se llama La verdadera historia de la banda Kelly de Peter Carey. Este libro estaba publicado en 2000 y el autor Peter Carey cuenta de nuevo la vida del bosquiano más famoso de Australia Ned Kelly, pero con incorporaciones ficticias, así que es una mezcla entre el hecho y la ficción. Ned Kelly es una parte muy importante de la historia de Australia. Ni solo el hombre, pero su tiempo también. Él estaba nacido durante el medio del siglo XIX y este es como el Wild West de Australia. Y en esa época había revolveras, pistolas, caballos, hombres muy duros, mujeres bellas y es como, sí, la verdadera Wild West de Australia. Este libro es una narrativa de primera persona de la perspectiva de Ned Kelly y usando el medio de paquetes. Y cada paquete es como un capítulo, pero es ficticia. Así que cada paquete es una carta o escritura a su hija, pero en realidad él no tenía una esposa ni hija ni muchas de las cosas en este libro. Así que ¿quién fue Ned Kelly? Comienza con sus niñas en el Outback, en el bush, en el matorral. Su familia estaba muy pobre y su papá tenía problemas con la ley, con la policía. Como crece, él tiene un entrenamiento o apprenticeship con otro bosquimano muy famoso se llama Harry Power. Y de él aprende mucho de los trucos de la vida, de las habilidades de un bosquimano. Después de un tiempo en el carcel, él trata de vivir un tiempo en el lado correcto de la ley, un vida normal. Pero debido a la corrupción en la policía, él tiene que regresar a su vida bosquimana. Así que es una rebelión. Y él forma un grupo, se llama la band de Kelly, y roban gente y los bancos y matan la policía. En el final hay un gran asedio, sus compañeros mueren y él está capturado. Fue juzgado a muerte y colgando. Sobre el autor, Peter Carey es bastante prolífico. Él escriba relatos, guiones, cuentas cortos, etcétera, etcétera. Y especializa en combinar la realidad con imaginación. Este libro en particular está grueso, casi 500 páginas, y tiene una película con el mismo nombre. Así que si no puedes encontrar el libro o la traducción, hay la película también. El primero tema es un rebelde, armado luchador contra la autoridad. Es interesante de pensar qué fue el detonante para Ned. Podía ser su maltratamiento social, sus pobres oportunidades económicas, la brutalidad de la policía, o quizás es una casualidad. Es difícil de encontrar y de pensar qué fue su razón para ser un rebelde. Pero no importa tanto porque su rebelión fue ayudado de la otra gente. Había muchos simpatizantes de acuerdo con él y su banda. Sí, la policía es corrupta. Sí, el gobierno no es justo. Y quizás él y su banda fueron hombres malos, pero solo sobrevivían con la ayuda de la gente. Porque el Outback, el mato real, el interior de Australia es muy duro, es muy peligroso y es muy difícil de estar allá por mucho tiempo. Él tenía una personalidad muy extrema, pero con muchos contrastes. Parece que él tenía una ira muy rápida, pero estaba muy fiel a sus compañeros también. Despiedado a sus enemigos, pero con cualidades de Robin Hood a los ciudadanos. En Australia hay una veneración y él tiene una inmortalización en nuestra historia. La causa y su carácter son cosas interesantes en cualquier tiempo y su muerte fortaleza como héroe y supremo rebelde. El segundo tema es historia, el estudio de la verdad del pasado. Como dije, esta es una historia de hechos y de cosas ficticias. Y es interesante de las cosas ficticias, ¿qué agregaba? Por ejemplo, el autor agrega una hija y una esposa unas relaciones con su mamá, con otra gente, incluyendo Harry Power. Y lo más como ridículo es las hijas o hijos de Steve. Es como crossdressing cosas sobre hombres en irlandesa. Creo que agrega esas cosas para aumentar el suspenso, el interés en el relato. Pero hay una pregunta, ¿qué perdía con esas inclusiones? Y para mí, solo puedo suspender mi creencia hasta cierto punto. Y de ahí explica mis emociones contradictorias en el comienzo. Para mí, sentía que es una innecesaria distorsión de la verdad. Y es posible detener verdad de emociones, del tiempo, del aire en esa época. Pero había demasiadas cosas que rompe el suspenso, que rompe mi impresión de la historia de Ned Kelly. Es como, ah, no puedo creer estas cosas. Así que mis observaciones y conocimientos. Y una cosa en el libro es que había tantas palabrotas, pero en una diferente forma. Así que había guiones en lugar de palabrotas o groserías. Y para mí, eso no ayuda y es muy extraño y rompe el trance. Y un conocimiento es que valería la pena de hacer un examen breve. Porque leí el título. Es como, ah, la verdadera historia de la banda de Kelly. Así que solo va a contener cosas que están como posible de probar o comprobar de la historia de Ned Kelly. Pero no. Y eso es mi culpa. Así que en el futuro necesito hacer una más examinación del libro antes de comenzar de leerlo. Así que en resumen, es un uso libertino del término verdadero. Y para mí, es un bolso mezclado en total. Y disfrutaría el relato hasta que algo, una palabra o una incidencia, rompe o quebra la ilusión. Es una historia fascinante, pero no esta versión. Así que voy a dar el libro La verdadera historia de la banda Kelly, un 4.5 de 10. Hay unas palabras muy australianas en este libro, así que rápidamente. Warrigal es un salvaje dingo o caballo. Es un animal, algo así. Traps es la policía. Eso es como decimos en Australia. Traps. Y Donna es como una mujer o una esposa, algo así. Y es el final y gracias por juntarme a este punto. ¿Has escuchado de Ned Kelly y su banda una vez en su vida? Me encantaría de saber y deja un comentario si puedes. Y si puedes hacer todas estas cosas buenas, un comentario, un like, campanita, cosas así, me ayuda tanto. Y aparte de eso, espero que tengas un día fantástica. No importa dónde estás en el mundo. Chao for now. Michael out.